¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a todas y cabra de ustedes aquí en mi baño. Ay, Dios mío, yo no. Estoy aquí en el... en el lavamanos y eso porque me voy a desmaquillar. Y oigan, me causó un conflicto. Como que estoy en chaparrita... como que el techo. ¡Mira lo puto acá! Lo puto acá. O sea, está muy chaparrito. Pero bueno. ¿Qué dice? Hola, Arely. Bienvenidas. Buenos días, chicas. Oigan, ayer, vean, ni me des... Ah, bueno, no me he maquillado. O sea, no traía nada en la cara. Solo mi skin care. Pero me puse rímel y no me desmaquillé de ayer. Chicas, llegué tan cansada. De verdad, me olían los pies. Horrible. No sé si era porque yo andaba ahí haciendo un puro nado sincronizado. ¡Qué chingada! O sea, no sé qué. O sea, estuvimos un ratito en la playa. Un ratito en la alberca. Fuimos a un show de luces. Pero yo ya no aguanté. O sea, yo... me olían horrible los pies. Me vine al cuarto. Me acosté. Ya estaba bañada y todo. Me acosté y me quedé bien rolada, chicas. Estaba súper dormida. O sea, yo ya estaba de que mal pedo. Y ahorita me voy a alistar porque vamos a irnos a la playa. ¿Qué dice? Dice... Saludos desde Wisconsin. Saludos hasta Wisconsin. Hola, Michi. Madrugamos. Fíjense, chicas, que yo me iba a levantar más temprano para arreglarme bien. Pero la neta, me quedé dormía tan a gusto que dije... Ay, no, chingues, madre. A la hora que me levanten. No hay pedo. No hay pedo. Amor, ¿hoy les vas a subir el video? ¿Sí? Es que al once les grabó un video y el perro. Pero... Ya que lo suba. Dice... Saludos desde Guatemala, Michi. Buen día. Saludos hasta Guatemala, hermosa. Ahorita vamos a ir a desayunar. Este... Y vamos a ir... Nada más que no puedes irte con traje de baño al restaurante. Y la verdad, a mí no me gusta ponerme el traje de baño abajo con mi ropa. Siento que se ve feo. Entonces, yo me voy a llevar mi traje de baño en la bolsa. Y ya en el baño. Y ya ve también antes de entrar a la alberca o a la playa. No sé. Porque no. Yo no me voy a ir este... No me voy a ir... ¿Cómo se llama? Con el traje de baño abajo. No me gusta. ¿Qué dice? Y ese chupetón. Ay, el alonso. Ya saben que se pone de intenso. Pues no hemos obviamente podido hacerlo. Y no, no. Porque aquí está el líquido. Pero me lo hizo en la alberca. Llegó así como si nada. Llegó, me besó y me mordió aquí. Hijo de tu madre. Ya ven que se pone de loquillo. Que dice... No conviene maquillarse. Hace un calor en Nueva York. La verdad, sí hace bastantito calor. Ayer en la noche como que quería yo ver. Como que empezó a briciar, ¿no? Chispear. No sé qué chingados. Y fíjense que... Yo me traje todo mi kit. Ahorita les enseño todo lo que me traje para maquillarme. O sea, me traje un chorro de cosas. Güey, ni ganas tengo de maquillarme. Mañana vamos a ir... Ah, porque tenemos que ir a desayunar. Tenemos que apartar la reserva. Tenemos que hacer la reservación para el restaurante de comidita. Italiana. En la noche. Y ahí sí me quiero arreglar. O sea, ahí sí me voy a bañar al cuarto y me voy a arreglar con tiempo. Porque sí me quiero arreglar bonito. Como ya en la noche no siento yo tanto calor como en el día. En el día sí está siendo un puto calorón, güey. Pero ya en la noche no. Dice, Michi, maquillaje te ves bien chiquita. Pareces de 16 años. Ay, feliz. Bueno fuera. Bueno fuera. Déjeme, tiro esto. Sí, sabe. Ay, si el puto no está aquí. ¿Saben qué? Que sí. Y todo el mundo me dice que desmaquillaje me voy muy chiquita. Y yo así de... Jejeje. Gracias. Déjeme, quito esto. Lo que pasa es que las estoy... Estoy alusando. No me traje mi aro. Me traje una mamada que es este... Una mamada, pues, que es... ¿Esto qué es? Ah, es un gorrito de baño. No me interesa. Me traje una mamada que es para... Para que se vea perra, pues, que compré en Amazon. Que dice... Buenos días, Michi. Si está caliente el agua del mar, pues está tibia. O sea, no está caliente. Así que digas, ay, un pinche jacuzzi. No. Pero no está fría. O sea, está tibia. Pues está a gusto. Pero déjeme poner una donita para agarrarme el pelo. ¿Cómo se te hizo el agua del mar, amor? ¿Malde? Estaba rica el agua. Yo me sentí muy a gusto. Me traje hasta plancha y todo. Ay, no, me voy a planchar el pelo. Obviamente, niña pendeja, güey. Pero, este, dejen... Me lo trajen por si las dudas. Me voy a lavar mi carita, que ahorita estoy utilizando este limpiador de nutrientes. Estrógena. Y vieron que bien bueno me ha salido. Bueno, me gusta mucho cómo me deja la piel. Pero eso es para piel seca. Que dice... Ah, hola, buenos días. Hola, Gaby. Buenos días, hermosa. Entonces, pues ya. Llegamos ayer, chicas. Fuimos al show de luces. Pero yo ya no aguantaba. Ya no había asientos. Este, ya a la hora que nosotros fuimos. O sea, que empezó puntual. Ya estaba todo lleno. Entonces, le dije al Alonso. ¿Sabes qué? Le digo, yo me voy al hotel. Al cuarto, amor. Le digo, me no aguanto mis pies. Y Alonso se quedó ahí con Iker. Duró bien poquito el hotel. El baile. Y luego vinieron a... El show, más bien. Vinieron a cambiarnos la tele. Güey, reportamos que el control no servía. El Alonso habló. Y este... Y reportó de que no servía el control. Y que el control... Y ándale, que no era el control. Que la tele. Y nos vino y nos cambiaron la tele. Y pusieron una Samsung. El bombón me tiene un chingo de potencia. ¿Quieren saber cómo se arregla la mecha para ir a la playa? ¿Qué dice? ¿Los vampiros te cambiaron la tele? Oh, que no. Entienden que no lo hemos podido hacer. Porque está aquí el Iker, chicas. En la alberca me hizo el chupete. En la alberca me chupeteó ese hombre. Ese hombre es mío. Me chupeteó. Se puso intenso. Pero, o sea, nada más llegó. Chicas, estaba... Allí yo me empecé a empedar. Porque, háganme cuenta que... En la alberca, este... Compramos de esos vasos. Dejad, se los enseño. De por sí te lo voy a enjuagar. Compramos vasos de esos para que te sirvan las bebidas. Ya ven que las bebidas te las sirven en vasitos así. Y nos compramos el de al litro. Entonces, para no estar como que yendo y yendo. Y ahora los bebiste. Pido una bebida. Me pidió dos bebidas. Güey. A la primera bebida yo me estaba empedando. Porque me lo estaba tomando con popote. Y yo, yo casi no tomo. Entonces, pues, se me empezó a subir bien rápido. Fue cuando les hice en vivo. Les da bien. Vi la repetición, güey. No mames, no me acordaba que le estaba gritando al señor del camarón. Don Camarón. Ay, no, qué vergüenza. Qué triste. Y, pues, ya estaba yo bien alegrona desde la primera bebida. Luego el Alonso me llevó otra. Y como que se me empezó a subir. Vine, me bañé, me arreglé. Todo para irnos a cenar. Fuimos a cenar. Y que había que mediterráneo. Mediterráneo, que pasta. Y ya, me dio una copita de vino tinto. A mí me gusta mucho el vino tinto. Y me dice, no, tenemos de este, tenemos de este otro. Pero uno es más fuerte. Yo estoy acostumbrada al vino. Y dije, ay, es más fuerte. Güey, estaba súper fuerte. Mamón. Esa la goceo. Porque se te le da asco. Es para el ok. Es para el ok. Ay, ahí está. Que Alonso nos haga live desayunando. Amor. Las chicas están diciendo que si les haces live desayunando. Que si ahora no. Porque es que Alonso les ha estado grabando un poquito de todo. Yo ya grabé la reacción de Iker. De hecho, díganme si quieren que se la suba. Pero yo ya la grabé. Este, no les he, no les he subido el video. Pero se lo subo ya más rato, más al ratito. Mamá, no sé si me suena la reina. Porque siento que me hago más de por favor. Y ya les digo. Entonces fuimos a cenar. Güey, se me empezó a subir más con el vino. Y ya no me lo tomé. Comí. Terminé de cenar. Le subía la foto de cuando me estaba terminando el postre. Que ni me lo acabé. Güey, me llené. Bien cabroncísimo. Y dije, ya chinga su madre. Dije, ya, ya, sí. Tal cual. Me voy de tu vida. Dije, no, ya me voy al cuarto. Y ya fue cuando me arreglé. Nos fuimos a la fiesta. Al show de luces. Y dije, no. No aguanto yo en el show de luces. Entonces. Pues no, chicas. O sea, la verdad es que. No estuvimos mucho rato. Yo me regresé al hotel. Me quedé bien dormida. Yo les iba a hacer live de skin. Que era en la noche. No, güey. Platicándoles cómo me fue. Chingados. Me quedé súper dormida. Súper. Le hice dormir al liquor. Y lo voy a ver bien. Y se me lo alunzo. Dice. ¿Qué tienes en el cuello? El alunzo me hizo un chupetillo ayer. Yo loquillo. Ese hombre está loquillo, hermanas. Está loquillo. Voy a poner esta cremita. Como ahorita me voy a maquillar. Le voy a poner primero. Ah, este que te ayuda a desinflamar. Que ya les dije que si no tienen este blanco. No hay pedo. Cómprense el de L'Oreal. El Revitalib. Ese también tiene como que la bolita que te desinflama. Y como contiene cafeína. Te desinflama bien perro aquí. Se siente tan rico porque la bolita es como quirúrgica. Ajá. Son como esas bolitas quirúrgicas. Pues que siempre están bien frías. Y de hecho le dije al alunzo, chicas. Le dije a Mochito. Tengo ganas de un refrigerador para meter mis productos de skin care. Y me dijo que me lo iba a regalar luego. Y bueno. No te tardes porque urge. ¿Qué dice? Están en el Bamar. Vaya harta. No, no estamos en el Bamar. ¿El Bamar? No, no estamos en el Bamar. Amor, ¿se puede decir en qué hotel estamos? Estamos en el Pelícanos. Estamos en el Pelícanos. Creo que el Bamar es el de alado, ¿no? O no sé, la verdad. Pero estamos en el Pelícanos. Me voy a poner. Este suerito. Que este es el Genifique de Lancome. Uy, este suero. Yo ahorita ocupo de tener bien hidratadita mi piel. Porque. Si se fijan. Casi ni me quemé. Ya vieron. Ayer. No mamen. Buenísimo el bloqueador de Nivea. Güey. Comprenselo. Hay para piel grasa. De mixta grasa. Y para piel de normal a seca. Güey. Yo tengo el de normal a seca. No mamen. No me quemé nada. O sea. Y ayer estuvimos en la playa. Y no me quemé nada. Nada, 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 nada. Y me voy a poner la cremita. Que dice. Lo sabía. Yo me quedé. Esa es la vez que fui. Me gustó mucho. De hecho me encontré a dos seguidoras. Me encontré a dos seguidoras. Aquí cuando llegamos. Estábamos grabando la reacción de Iker. Me la encontré. Este no es protector solar. Esta es mi crema. Y de protector solar. Es este. Miren. Este comprenselo güey. Está buenazo. Buenazo. No me quemé nada, nada, nada. Me siente bien. Se ve bonito. No te deja oleosa la cara. Bueno. Es que yo compré de normal la seca. ¿Verdad? Pero si tú tienes piel grasa. Está el de piel grasa también. Entonces me voy a poner aquí la cremilla. El círculo que me queda me lo pongo en las manos. Y como que en las cutículas. Porque luego las tengo bien deshidratadas. Perras y hasta eso me critican. Estamos en el pelícano, chicas. Dice. Me encanta verte saludos de Torreón Coahuila. Saludos de esta Coahuila hermosa. Oigan. Y dejen su me encanta, cabronas, eh. Reaccionen. Porque luego son vinculeras. Ahí está. Nada más me puse el que tantito aquí. Y para los labios. Me traje el exfoliante de Jeffrey. Pero la verdad es que no traigo los labios pellejudos. Bueno, los de arriba. Los de arriba los de arriba. Que dice. Y si te vamos a saludar las que vivimos aquí en Puerto Vallarta. No hay problema. ¿Cómo? O sea, que entren al hotel a saludarme. ¿O cómo? No sé si eso se pueda, eh. Bueno, yo no sé cómo se manejan aquí en los hoteles. Déjenme nada más. Yo no tengo pedo. Pero también si quieren que. Que. Este. Ay, ¿qué es esto? Ay, que dijeron lo animal. Pero no. No, como. Ah, les digo que no sé cómo se manejan aquí en el hotel, chicas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, mami. Me pongo aquí. Me voy a poner esta que es una mascarilla. No, es que la llené de crema. Es una mascarilla para los labios. Buenaza. Es de City Color. Y, güey. Esto te súper hidrata. Es una mascarilla nocturna. Pero yo me la pongo en el día, güey. Dice. Hola desde Gómez Palacios Durango. Así pasaron los vampiros. Pues. Ay, es un chupetito, hermanas. Es que la alonso sea loca. Este es el bloqueador que les digo. Siempre me preguntan. ¿Cuánto me tengo que poner de bloqueador? Una línea de tu dedo. Dos líneas de tu dedo. Tiene que ser bloqueador facial. Esta es la cantidad que te debes de poner de bloqueador. Entonces. Lo que yo hago siempre. Es esto. Y suavecito. Consciente tu carita, hermana. Consciente, consciente tu carita. Me voy a poner. Tiene una súper protección este bloqueador, güey. Súper protección. Es del 50 y es para el rostro, güey. Porque cuando lo compré. Le digo al alonso. Ay, es que ocupo comprar el bloqueador para el cuerpo. Y me dijo al alonso. Así es que sí, amor. Y ándale que ya lo compro. Y me ve el bloqueador. Y me dice. O sea, este. Me dice. ¿Qué es esto qué? Le digo. Pues es el bloqueador. No mames. Eso no nos va a alcanzar para nosotros tres. Y yo. Amor. Es mi bloqueador del rostro. Ay, hay bloqueador del cuerpo. Ah. Yo pensé que sea para los tres. Le digo. No mames. No. Dice. Tienes tu piel muy bonita. Gracias, hermosa. ¿Qué dice? Saludame, Molina. Desde Guanajuato. Siempre te veo. Salud. Hasta Guanajuato, hermosa. Ahí está. Y ya lo que me queda. Ya saben que siempre me lo bajo al cuello. Y vean. Te deja la piel como súper radiante. Pero no grasosa, wey. Bonita. Así. Y a mí me encanta de tener la piel así. Porque cuando aplico mis productos de maquillaje, wey. Se asienta mejor. Ok. Ya me hice skin care. Ya me lavé los dientes. Oh. Me falta el enjuague. Aquí este enjuague. Ya saben que es para las encías. Y... Ayer ni lo usé, wey. Tengo que usarlo en la mañana, tarde y en la noche. Y ayer no lo usé. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Somos 2200 y solo tienes 300 reacciones. Qué culeras son. Y ayer no lo usé. Me caga ese enjuague. ¿Qué dice? Mi hermano trabaja en este hotel. Está en el área de alberca. La que está en la playa. Ah, y estuvimos ayer. En esa alberca. Ok. Ahí está. Y ahora sí. Vamos con el outfit. Déjenme las llevo para acá. Nomás déjenme desconectar esto. Es que miren. Así estoy grabando, wey. Esta es la luz que estoy utilizando. ¿Ya vieron? Ahí se ve. Esa es la luz que estoy usando. Vámonos para acá. Déjenme les muestro un poquito. De todo. Miren. Ahí está el Alonso con el Iker, Matías. Qué guapos. Qué muñetas. ¿Por qué no me pelan, pues? Mira. Ay, mi papá. Mi papá. Que es mío, mi papá. No es mío, mi papá. Ey. No es mío. ¿Qué es mío? Yo me lo traje. Yo me lo traje. No, tú no. No, sí. Ey. Ay, hijos de su madre. Bueno. Ahí están ellos. Aquí está la cama de Iker. Cocinero. Ah, estos son los bastos que les digo. Este es el de Alonso. Y el mío es el blanco. Que está allá. Mis cosas. Las de Iker. Las de Alonso. Este. Vean. Lo que me traje de maquillaje. Parece que vine a dar curso. Parece. Parece que vine a dar curso. Ay, amor. Pues es que mujer arreglada vale por mí. Querías una huevoncita que no se maquillara. Que así. Ay, insípida. Tenía una cachonda. Ay. Tenías una cachonda y una loba. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dice? Tienes la camisa al revés. Ay. No me he picado. Si con razón me empezó a picar ahorita el cuello. Dije, ¿qué pedo? La etiqueta. Ay, no me la pasé. Ay, bueno. Pero es para dormir. No pasa nada. En el vaso se... Que metió a la cucaracha. No. Ajá. El vaso con el que meté la cucaracha. Meté la cucaracha de ahí, amor. Con un cubacio. La aplaste. Ay, no. Es que... Estaba corriendo por la toalla. ¿Quieren que les suba un video de todo el día de ayer? O sea, desde que llegamos. Como un blog. Desde que llegamos de ayer al hotel hasta la noche. O quieren que se lo divida en dos. Oye, o que todo el corrido. Todo el mundo, ¿ah? Que sea como por día y les haces live así, desayunando. Digo, aquí la patrona organiza... Organiza mi asunto 15. Organiza mi trabajo, mi amor. Ajá. ¿Qué es la patrona? Total. A ver, para ir a desayunar. Total, las ganancias son para ti. Opción número uno. Para desayunar, ¿qué opinas de este? ¡Oigan! ¿Qué opinas de este? ¿Qué les pasa? Elika se quiere reír. ¿Qué les pasa? Amor, te hablo. Estamos aquí celebrando mis 23 años atrasados. Dile, y también mis 6 años, mami. Y también mis 5 años. Sí, pero no me... Mira, amor, este es el primero. Ajá. ¿Sí este? Bueno. No, pues a ver, ¿qué mala opción? No, 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 más era la única opción. ¿Y el traje qué traje? ¿Cómo te tardaste en elegir? ¿Le traje el rojo? ¿Cómo te tardaste el rojo? Como no me haces caso a lo que te estoy preguntando, me voy a poner el traje de baño rojo. ¿Ves lo que se trajo? Para un ambiente familiar. Viene con su hijo. Viene a pasar un momento de familia y me parece que vino de Andro, vino a quien sabe. Es un traje de baño, Irving. ¿Cómo que...? ¿Para qué? Aparte trae pareo. No, no es un ambiente familiar. Este es el traje de baño que me voy a poner hoy. Voy a andar rojita. Voy a andar coloradita. Y viene con su pareo, miren. Sí, dígiririqui, sí, dígiririqui, sí, dígiririqui, sí, dígiriririqui, dígiririqui. Entonces, esta es la primera opción. De traje de baño. Y me voy a poner este vestidito para ahorita ir a desayunar. Miren, muy cute. Miren, así. Este no, este está muy intenso para desayunar. Pero bueno. ¿Por qué no se han casado todavía? Ya tuvieran como mínimo un año casados. Es que estábamos esperando a que tú nos dijeras, bebé, para organizar boda. Amor, ya nos autorizaron, por favor. Adiós. No, chicas. Es que, pues, no sé. O sea, la verdad es que no tenemos prisa en casarnos. No tenemos. Yo sé que para muchas mujeres significa mucho el casarse. No estoy diciendo que para mí no, pero pues no tenemos como prisa, ¿saben? Que dice, ¿cuántos años cumpliste, Mitch? Ah, 23 años. Pues me voy a poner este vestidito. Déjenme lo pongo. Les voy a hacer poquito para acá para que no vean. Y me lo voy a poner de rápido. Y... Hay líquidos ahorita con esa ropa desayunada, ¿no? Sí. Y ya ahorita venimos por los daños de baño. O si quieres, tú metete tú. O si quieres, vete con tu daño de baño. Y yo creo que también, para el señor piense que vamos a la beca. Esperen, miren, chicas. Déjenme pongo esto. Nada más que... No, amor. Está volteando hacia allá atrás. ¿Mor, crees que me puedas ayudar a subirme el cierre completo? ¿Porfis? Esperen, miren, chicas. Déjenme... ¿Se está volteando para allá, porque yo no tengo nada más? Sí, amor. Sí está volteando para allá. Ah. Sí. ¿Cómo que si me cierra? Pues si este me lo medía allá. Nada más haciéndolo para abajo. No. Yo los hago abajo, ya no las he subido. No. Pues aquí ya no sube Ay no manches, es el que me media ya No, no, pero aquí no sube, ya no te sube A ver Lo vas a voltear a la camara Eh, como que ya no me cierra No, ya no sube de aquí Si, no está atorado con la tela Porque este es el que me media ya Si Si Hijo no, deja ahí A ver, déjame tu abajo Que tío A ver Yo creo que te lo quito así Mejor para que no Ah, quítatelo y le suba el cierre A ver si es el cierre ¿No? Ok A ver A ver A ver, déjame su buen cierre A ver 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 Mami, que me puse tu caja de... ¿Lo duro? Sí. Mira, pues... ¿Te lo puse una chava, esta? Sí. La de los probadores. Mami, ¿tu caja de mañuel es lo loco? No, no sé por qué se le da una... No escucha mi cierrecita. Se supera un joven y se puede agarrar. No sé, mi amor, espérame, espérame, espérame. No sé, mi amor, espérame, espérame. No sé, mi amor, espérame, espérame, espérame. Es que me dijo la chava que tenía que ir apretadito de aquí porque si no la abubí, como esa no iba a comprar. Ahí está. No creo, bra. Ya. ¡Ay, ya! Dije, ¿cómo no me va a quedar? No, es que no tienes la chava, pero no lo puedo pasar. Ay, duro. ¿Te pasa si te mientes así, como? No, no, no pasa nada. Es que así. Ya, ya la volteé para acá. Déjame cambiar, ¿no? ¿Qué dice? Pero sal en cámara ya. Ay, ya cálmense, cabronas. Pues si se me cae el vestido. A ver. Déjenme. Ahí está. Si no se me iba a ver todo. Miren, este es el vestidito. Ay, no, déjame me cierro aquí porque hace contraste de luz y se ve en un gacho. No tolamos despacio. Ay, es que no cierra todo, amor. No. Ay, qué chava. Bueno, sí. Bueno, miren. Es así el vestidito. Ay, está bonito, mira. Está chido. Sí. ¿Es short short? Sí, es vestido short. Ah, pues es más cómodo. Sí, es vestido shortcito. ¿Qué dice? No, miren, vamos a pasar. No, miren, ese vestido no. Ah, pues me lo estoy preguntando. Me lo voy a dejar porque tengo ganas de ponerme este vestido, pero eso lo compré. ¿Qué, amorcito? No. No. Déjenme nada más ver esto. No, 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 me lo pongo conmigo. Y... ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no. Entonces es como muy rosita, así de florecita, ¿no? Ajá. Como muy tiernos de lejos, ¿no? No, no. Tú no te vistes muy tierna, pues. Sí. Pero tú tú eres con color más negro, como el otro balance, o... No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Voy a poner musa en el pelo. Te ves bien tierna, misha. Es que ajá te ves tierna. Eso se refiere. Creo que me veo tierna, ¿no? No, deje que. Mami. 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 Que me fijas de atrás en el vestido, pues. ¿Cómo? No, no se entendí. Que me fijas de atrás, a ver si se ve. Voy a dar una manita de gato rápido, ¿eh? Les voy a enseñar todo mi maquillo. Así de rapidín. El bloqueador no lo dejé. A ver, me cheques porque no me traje el bloqueador. Y vean el sombrero que me compró el Alonso. Me compró un sombrero así. Nada más que no sé bien cómo vaya, pues. Porque ayer me lo puse como pude. Creo que va así, miren. Pero este va a ser para, este... Déjenme cambiar la luz. Este va a ser para el traje de baño. Está lindo. Está bonito. ¿Qué dice? Muy bonito el vestido. Si se agachas en el celular. No, no se salen las chichis con este, chicas. Porque como está bien apretadito, por eso le echaba a mi hijo que tenía que agarrarlo apretado. Porque dice, si no se puede salir una. Y si con este, como está apretado, no traigo brá ni nada. Me voy a poner muso en el pelo. Pero no sé si primero me... Como que me... ¿Qué me hago primero? ¿Me peino? O me... No, yo creo que primero me maquillo. Matías. Yo siento. ¿Qué dice? Doña Magdalena de las Lomas. Toma por el lado amable. Tómalo por el lado amable. ¿Cuál Magdalena? Ayer me estaban diciendo eso que parecía Doña Magda. Y yo, mira estas cabronas idiáticas. Tanijas. ¿Cómo son conmigo? Ok. Yo tenía como en idea hacerme un gran maquillaje, pero pues no. Porque hace mucho calor. Así que me voy a poner nada más. Este gel de pink up, que este es muy bueno. Sale muy bueno para este... ¿Cómo se llama? Para el agua. No se me quita, ¿eh? No sé si sea a prueba de agua, pero ayer no se me quitó, güey. Entonces el gel de pink up pasó la prueba. Dice... Ay, qué horror. Qué horror. Mira, mami. Por si lo estoy enfermando. Por favor, le voy a hacer. Ay, que traigo aquí. No hay plancha, mamá, aquí. Ah, no sé si se llena el clóset. Mami, si lo enfermamos. Si lo enfermamos, aquí está la minicilla. Deja eso ahí, por favor. Y que lo deja ahí, ¿cómo? Aún. ¿Qué dice? ¿Recomiendas la base de aranza? ¿Qué tal sale? La base de aranza me gusta, chicas. Pero, este... Si eres piel grasa, te recomiendo que la selles súper, súper bien. O sea, que te enfoques en sellarla muy, muy bien. Y si eres piel seca, te va a encantar. O piel normal, te la vas a súper amar. Matías, ya. Y de acá igual. Se los juro que ayer en la alberca me duró todo el rato la ceja como si nada. Y me metí a la playa y todo. Y se los juro que me aguantó súper, súper bien. O sea, el gel de pink up ya me gusta, ¿eh? Pero no pensé que para la playa me iba a durar tanto. Y si, eh, si me duró bien. Ahí está. ¿Qué dice? Pues ya dejen de estar en videos, pero ustedes no salen de este pueblo. No, es que miren, chicas. Yo ya les había platicado que fue un rollo encontrar ropa. ¿Cómo nos tardamos en encontrar trajes de baño para niños? ¿Trajes de baño? Para niños. No, no es guaraches. ¿Y guaraches? Bueno, de... Trajes de baño solo había uno. ¿Pues el que hubiste tú, no? Trajes de baño no había. Fui a Liverpool. Ese es el que tra... ¿Dónde está? Bueno, el que traía ayer, eh... Se lo compré en Liverpool. O sea, nos tardamos un buen en buscar guaraches, en encontrar guaraches. Trajes de baño. Ropa para playa. No crean que había mucha. Porque no es temporada. Entonces las tiendas... Ya pasó la temporada. Las tiendas no tienen mucho. Y este... Y pues no, no encontré como vestidos muy plañeros. Pues no. Matías, ¿ya? ¿Y ya o qué, pues? Si se te rompe, yo no te voy a comprar nada, eh. Para que armes castillos. Pues no pasa nada. Mi coro yo hago con la mano. Ah, no. Tienes que cuidar tus cosas. Oye, ¿cómo que no pasa nada si los quebras? Tienes que cuidar tus cosas. Yo hago con la mano. No, pero si lo rompes, entonces ya no... Ese lo encontré, pero este me lo quiero poner mañana. Este es como más playerito. Bueno, lo siento. Pues como, bueno, más playero que encontré. Y este me lo quiero poner mañana. Entonces. Pues ya. Me voy a poner un poquito de correctors. Espérenme. Correcto. No vas a hacer caso, ¿verdad? No. Bueno. Sí. Sí. Ya no lo voy a hacer. ¿Qué dice? No, les despliegue. Se ha bloqueado a la vieja esa que está de amargada. Mi mamá. Ya pues, ya, 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 mami. Tranquila. Tranquila, pues. Me voy a poner un poquito de corrector. Nada más para neutralizar. Aquí. Y lo voy a difuminar con el dedo. Fíjense que yo no soy tan fan de difuminar los productos con los dedos. Pero ahorita estamos en la playa y como que siento que es más práctico. Con este neutralizo, ¿eh? Este no va a ser mi corrector para iluminar. ¿Qué dice? Yo me ando arreglando contigo, pero para ir al gym. Ay, qué brojera. Pero tú ve, hermano. La disciplina ante todo. La disciplina ante todo. Ahí está. Listo. Me voy a poner mi corrector para iluminar. Este es de Moira. Y este es a prueba de agua, chicas. Siempre que me preguntan que cómo le hago para que me dure el maquillaje, utilizo productos a prueba de agua. ¿Qué dice? Este es el live. Ok, mami. Está muy bien. Está bien. Dice, ¿por qué solo regañan a Iker? Caritas de enojado. Y por una seguidora. Porque solo tiene un hijo. Porque solo tiene un hijo. Si tuviéramos más, que no, pues, sería otra cosa, pero, pero, pues, no, ya no. ¿Cómo? Digo, si tuviéramos, pues, a más, pues, obviamente, pues, no, jamás sería él. O sea, sería más, pero, digo, pues, no. Y voy a difuminarlo. ¿Qué dice él? ¿Cómo se llama el gel? Es de la marca Pink Up, así, gel de cejas de Pink Up. Miren. Me difuminó de aquí y acá. Yo me arreglé para desayunar alitas de pollo. Ay, qué rico. Fíjense que está rica la comida del bufete, amor. Sí, está buena. Sí, está buena. Y el Alonso, chicas, es la persona que yo más conozco que aprovecha los bufetes. De verdad. No saben. El Alonso. Ayer, ¿cuántos platos te echaste? Tres. Tres platos. Pero yo nunca los cuento. Yo siempre voy a disfrutar y no. Ajá, o sea, me dice el Alonso, amor, si yo no traigo hambre, me como dos. Y si traigo hambre, me como tres o cuatro. Dice, pero, o sea, ni cuenta me doy. O sea, simplemente me agarro comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Yo así de, ¿qué pido? Yo no puedo comer tanto. O sea, yo por eso no sé tanto de bufete, porque yo no soy tan buena para comer así. O sea, así en cantidades así, no. El Alonso sí, pero yo no, chicas. Y me sello todo con polvos a prueba de agua también de Moira. Son estos. ¿Ok? Pero primero me voy a poner un poquito de tinta. Aquí unos cachetes. Esta tinta es de Benefit, pero también me traje las de Pink Up. Les voy a poner aquí tantitín. Se me está chorreando. Vean qué bonito se deja la tinta. Me encanta. ¿Qué dice? Yo te voy aquí acostadita aún. Ay, qué rico. Sí, por mí para estar acostada, pero tengo que aprovechar. Me puse las chapitas bien abajo. Ahí están. Y me voy a sellar todo con mis polvos. Si no encuentran los polvos de Moira, los de Shein, también de estos, son a prueba de agua, ¿ok? Pero estos no tienen color. Pero estos no tienen color. Y ya está. Me voy. Esa vieja loca Amá porfa si puedes bloquear a la Danae Que dice puras estupideces Y está bien pendeja Te lo agradecería mucho Me voy a poner polvo En moira para sellar Yo utilizo dos tonos Primero el clarito Solo lo aplico ahí Nada más Y Recuerden que es a prueba de agua Y el resto del rostro Lo voy a sellar con este otro Este es un poquito más Obscurito ¿Qué dice? Dígale a mi mami Que si puede bloquear a la Danae Porfis A ver Ahorita yo creía La estar bloqueando Si no se salió de la E Ay Danae Qué triste que seas tan pendeja Tan pendeja Si yo fuera tu mamá Si yo fuera tu mamá Me daría muchísima pena Tener una hija tan estúpida De verdad No tomo así 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 Pero bueno Imagínate explicarle a esas personas No hermana No está chido No entendería De razones Mira ya ni me entra ¿Qué mejor? Ya ni siquiera ya ni me quedo ¿Cómo crees? Ya no pasa más ¿Pero por qué pasó eso? No sé Enséñales a la chica Vean Ese anillo se lo regalé a Alonso El año pasado Porque cumplimos un año Y fue nuestro anillo de promesa Él me regaló este Yo le regalé este Y se supone que Días antes de regalarnos Fuimos a que nos tomaran las medidas A Bizarro Y ya para saber Qué medida de anillo Nos íbamos a comprar Y el de Alonso Tiene un tiempo para acá Que se le ponía Muy hinchado el dedo Con el anillo Y se lo dejó de poner Y ahorita ya no le quedó Y ahorita ya no le quedó No, ya no Hay que llevar Hay que decirles En Bizarro Ellos te dieron esa medida Y te quedaba bien al principio ¿Pero qué pegó? Y ves cómo me quedaba Hasta la marca Cuando me lo ponía Días chicas Lo tenía que dejar Porque si me lo quitaba Ya valía Ajá Y me quedaba las marcas ¿Qué dice? Dice Hay miches que tienen en vía Déjanos son felices Ay, ya sé chicas Dejen ustedes De que sea envidia Simplemente lo hacen Por joder O sea Nada les parece O sea Yo sé que no a todas las personas O sea Algunas Pero no a todas Y la neta es que Digo Bueno, está bien Fíjense O sea Ahorita ya Todo es como muy Juzgado ¿Saben? Y ahorita ya no puedes Regañar a un niño Porque Ay, no Que no sé qué Ay, güey Por Dios Por Dios O sea que Tengo que dejar Que mi hijo Despergue los juguetes Y no cuide las cosas No más Porque ustedes No se sientan O porque ustedes No se enojen O sea ¿Por qué creen que Iker ya casi No sale en los videos? Precisamente para evitar Ese tipo de comentarios Y ese tipo de cosas Que a mí personalmente No me gustan Me voy a hacer Los bronzer Casi todos mis productos Son de Moira No me los juzguen Me voy a hacer Un poquito de bronzer Con Mis nuevas brochitas De Miss Y voy a tomar Los tonos más cálidos Aquí en la playa Disfruto mucho Hacerme el bronceado Porque No hay pedo Si me excedo mucho ¿Saben? O sea como que Queda bien Entonces Bronceo con una brocha Grandecita ¿Qué dice? ¿Qué hiciste Para tener la piel Así de bonita? Ir con un dermatólogo Hermosa Ir con un dermatólogo Que me dijera Cómo tenía que cuidar Mi piel Me hago Este ¿Cómo se llama? Peeling cada mes Para regenerar mi piel Y quitar toda La piel muerta Y todo eso Ya las bloqueé Ay ok mami Gracias Ay si es que Se pone muy intensa La vieja Está opinando de mi hijo Y que si le digo Y que no sé qué Güey Independientemente De que tus hijos No les falte nada Y de que tus hijos Vengan a divertirse No por eso voy a dejar Que desmadren sus cosas Oigan las cosas cuestan Y que tiene que enseñar A cuidar sus cosas O sea ya ni siquiera Eso puedo decirle La morra Ay No quiere que juegue No no es que no juegue O sea es que tiene que cuidar Con lo que está jugando O sea Me quedo así como de Güey yo creo que Mándeme amor Claro hay que cuidar las cosas Pues las cosas cuestan Y hay muchos niños Que no tienen Ni un juguete Y hay que aprovechar Que uno Tiene la posibilidad De comprarte juguetes Pero tú también Tienes que valorarlos Y tienes que cuidarlos Ahora ya está Eso de enseñarle A los hijos A que cuiden las cosas Está mal Uy no Que horror Va a tener al morro Y todo cagado Y zurrado Ahí al lado de ella En el envigo Comentando Me voy a poner Estos rubores Yo soy más de la piel Glow Como en la playita Entonces me voy a poner Este que tiene como brillitos Y lo voy a combinar Con el rosa clarito De acá Ok Entonces Uy Está muy pigmentado Que dice Que el Alonso Nos haga light Desayunando A ver ahorita Le voy a decir Si Si las voy a hacer Si las vas a hacer Si yo creo que si Aunque sea un envigo Cortito chicas Bueno voy a ver Si hay música Pues no Ay es que si hay música Ese es el pedo Si hay música No chicas Y si Si no hay música Pues se los hago Increíble Se ve la piel Que si estaría bien Nada más Ayer no había música En la mañana Pero si en la tarde Ajá Si en la mañana No había Digo Más bien en la tarde En la noche Si Porque llegamos En la tarde Que dice Dice No te preocupes Alonso Si te engordó El dedo Quiere decir Que eres de hueso ancho No estás engordando En general Ajá Hoy A mí sí Estoy engordando Y ya muchos Me lo han dicho Y ya se los he dicho Que es porque Quiero estar En esta etapa Así Cuando yo me propongo Bajar de peso Otra vez Cuidado Bueno es que alonso Baja de peso Muy rápido Si yo quiero Yo en un mes Yo bajo Y regreso Mil pesos Otra vez Pero no quiero Entonces De momento No gracias De momento Siendo Pura dieta Pura dieta Baja muy rápido Y ejercicio Obviamente Mucha ¿Y ayer sintieron El sismo? ¿Sentiste un sismo? No ¿Tembló? ¿Hubo sismo aquí en Guadalajara? Digo ¿En Puerto Vallarta? ¿O cómo? Y ayer no En Chiapas Ay amor Pues si tiembla En Oaxaca Y se siente En Ciudad de México Ya ve que ahí está El epicentro De otro lado Déjenme Pongo aquí Esto Oigan ya Dejaron su Me encanta Miren aquí Difumino En el inicio De la ceja El color Ahí está Y ya nada más Me voy a poner Un poderoso Iluminador Déjenme De iluminadores Me traje Una sola paleta Me traje esa de MAC Que me gusta mucho Porque son Iluminadores Como muy bronceitos Como muy doraditos Y se ve como más Como más bonito Y aparte que Estos iluminadores Se ven como efecto húmedo Vean Vean que sana Se ve la piel Que bonita Me voy a poner Un poquito aquí también Como donde da el sol ¿Qué mi amor? Ahí está ¿Las pestañas No las enchinarás? Claro Las pestañas Claro que las voy a enchinar Me voy a poner Un poquitín aquí también Y Me voy a poner Por supuesto En la nariz Un poquito de iluminador También Pero este lo voy a hacer Con el dedo chiquito Como de aquí Y de aquí Y de aquí ¿Qué hora es? 9.40 Ya casi estoy lista ¿Ok? Ya nomás voy a enchinar Pestañas Y darle una capa De rímel Que también Me dan ganas De ponerme Iluminador En las lágrimas Aquí no me difumine Bien Ay doña Vea No me difumine Bien Ay muchelía Muchelía ¿Qué me pongo aquí? No se me va a curir tanto Pero Ahorita que ponga El iluminador Ay amor Me siento como muy Congestionada Yo creo Como ayer No me puse polvo Entonces mi alergia Si va a ser por eso Por los polvos Ayer que no me maquillé Para nada Me sentí así Me voy a poner aquí Tentito Y aquí Nuestro dedo Siempre va a ser La mejor herramienta Ahí está Miren nomás Lo difuminado Aquí arribita Y me voy a poner así Enchinar Y rímel ¿Qué dice? Si fueron temprano A caminar a la playa Aprovechenla En la piscina No chicas Nos levantamos Hace un ratito Bueno A los días Se levantó temprano Porque tenía que editarles Un video Que les va a subir hoy Hoy se va a subir ¿No? Sí amor Hoy lo subo Hoy Entonces Él se levantó temprano Pero yo ayer Me quedé dormida Súper tarde O sea Súper temprano Y me desperté Súper tarde O sea Yo me quería levantar Como a las 7 6 y media 7 Y me terminé Despertando Hasta las Como a qué hora No me acuerdo Como a las Ajá ¿A qué hora me desperté? Como 8 y No 8 y media Más o menos Como 8 y media Pero es tarde O sea Para Para la playa Voy a poner Voy a poner un poquito De rímel Una buena capa Chica Ahí está Vean ahí está Este rímel Esa prueba De agua Todo lo que estoy usando Casi es a prueba De agua Es este de la marca Prosa Es como El del empaque gris Que dice Yo en la playa Me levanto Desde las 7 Y ya tengo que estar Adentro del mar Ay no Yo tanto así No Si me levanto A las 7 Es para hacerlas Live arreglándome O un video Si no No Pero para estar Estaba en esta playa Sin desayunar Ni nada No Cancelado Yo ocupo Primero de desayunar Aunque me de calambre Y en la media playa No hay pedo Pero yo ocupo Desayunar Primero Porque creo que aquí Sirven el desayuno Desde las 7 No amor Si amor A las 7 Yo ya estaba Al desayuno Mi amor No le digo Papi ven Te voy a poner Tu bloqueador En tu carita Y te lo vas esparciendo Ok Como niño grande Que fíjense que Iker es diario Todos los días Él usa bloqueador O sea Estamos en la playa O no Le estoy inculcando Que uses diario Y bloqueador Porque hacen Que es muy importante Ven hijo Voy a Pero chica Voy a atrapar A un pez en la playa Déjalo ahí mi amor Papi Ay mamá Que Te tienes que poner bloqueador Yo no quiero No como no Que pasa Te me vas a quemar Si no te pones Te vas a quemar De la cara Ponte Ponte Te lo pongo así Para que te veas Ajá Tu naricita Toda tu carita El pelo Ese bloqueador Se lo compré Para la escuela Chicas Porque Iker A ver A ver A ver A ver Si quieres Ayudo No Las manos Las manos Pásamela Porque te has bloqueador Porque te has bloqueador Mira Me parezco A Jessy Digo Me parezco A Al Osito De Tostoli Ay Espérate Mi amor Uy Ya Mi no Comen Gas PINGWI Como esta Porque te gusta Siempre chupar El bloqueador Porque a mi me gusta Comermelo Abelico Abelico Ya No Te voy a ponerte El otro Ay Pues Ven Matías No Como no 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 Si No Eso es para Todo No Sale Si esta el solazo Como crees Que para el agua No mas Cierra Ven Tu cuello No chicas Es que Iker Si no le pongo Bloqueador Ay perdón papi Si no le pongo Bloqueador Se me quema Pero Mamon Parece Te había cicatrizado Es mi Abre Ya 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 Ahí ya Te voy a poner Mi puta Mi Ay Ya No Volteate Porque Papi Volteate Gírate Para Allá Cierra Ojitos Otra vez Poca Listo Listo Mi amor Ok Hay que poner Las chanclitas De spider Manijo ¿Dónde León León Amor No le sacaste Las chanclas Amor No le sacaste Las chanclas Sacaste Las chanclas Toma hijo Papi Toma Póntelo No andes Descalso El hombre Aranía Toma Aranía Y el otro tenis No ¿Cómo que no sabes? Ah Está lento De la cama Baja mano Pásame Mi amor Vean No Vean Nos tenis Que le compré Al Alonso Chicas Que bonitos Aquí está Listo Ponte La fecha En No le descansa Ahí está ¿Qué dice? Y el bloqueador ¿Deseñamos Y vamos a regresar Para acá? No Pues yo sé Llevarme Los trajes De baño ¿No? Ah ¿Qué es? Para ya no dar Doble vuelta Oh Bueno ¿O cómo ves? Sí No Yo digo Porque yo ya tengo Ya todo listo ¿Ya están listos? Ya Para irnos de aquí Ya Y Entonces Ayúdame A echar el traje Mira amor El traje de baño Que quedó en el piso Juntarlo ¿No? Y nada más Ponerlo ahí en la Mira papi Pesca un pues ¿Listo? Eh Mira papi Pesca un pues Le voy a llevar El otro traje Ajá Ok Se va a salir Se va a salir Ahí está Y ya luego me voy a poner Tinta en los labios Que yo me pongo Dos chicas Déjenme les digo Me pongo primero La de Benefit Que es la que utilicé De blush Me la pongo Y la esparzo así ¿Ahora no estamos? Ya las Ajá Si Y luego me pongo Esta de Pink Up En el tono Pretty Como en el centro Ahí está Déjenme apagar La luz Ay no Si se ve diferente Es que me da Ahí está Y ahora me voy a poner Este Un pa del pelo ¿Ok? Un pa del pelo Me eche peine Acabo de que eche mi peine Acabo de que eche mi peine No hay problema Ahí está ¿Qué dice? Una pregunta ¿El musculo en el pelo Se puede aplicar en pelo seco? Pues yo no lo traigo seco seco Como tal O sea Si Pero no completo O sea Lo traigo como Unas partecitas húmedas Pero yo Porque yo me lo aplico siempre Porque en la playa Si yo no me pongo Un musulo Se me hace bien Fue el pelo Entonces siempre Me aplico Un musulo Y el bloqueador Para el cuerpo Utilizo este Para nosotros este para nosotros y esto es para Iker este lo voy a sacar porque este ya no se lo pongo otra vez solo el de Sprite y con este se puede poner en piel húmeda, entonces este lo uso para retocar ok que dice bien frisado traes el cabello por la humedad, yo se por eso imagínense en la playa si yo no me pongo mus con este pelo necesito ponerme a huevo ya, saca los potes se mueve piquecito, calma aquí, calma aquí gracias hijo y me voy a hacer una nifla ¿qué dice? Mitch me puedes mandar un saludo soy de Toluca, te ves hermosa gracias preciosa, saludos hasta Toluca pero huele rico ese ¿sí? es que esto es humo, pero huele como si te acabaras de lavar el pelo no no ¿a que huele? no, si no, cuando te metes el pelo nunca te huele así ah bueno, pero es que este no es el mismo o sea, no uso shampoo para tener no uso shampoo convencional no uso no sé, no sé, no es acá de eso, de las más atrás ¿acá de los perrillos o qué? sí miami, miami, si es el de pescado entonces quieras que te ponemos con ¿ya te echaste algo, te da? no ¿no? ¿te lo vas a echar? sí, pero si quieres vete echando ¿cuál es? ¿este? no ¿cuál es? 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 ¿Puedes cenar? ¿Qué quieres? Tenemos pescado, tenemos pizza ¿Y qué quieres? Amor, ¿estás así? Sí Papi, tenemos pizza y tenemos... ¿Cómo se llama? Ah, pescado Pizza Ay, esto ya me se acabó Oh, ¿qué le queda? Pescado ¿Y cómo le quitas lo blanco o así se ve? O sea, tienes que tallarle pues No se quita lo blanco porque ese es el factor de protección O sea, tienes que tallarle, tallarle, tallarle Pero primero pesca un pez ¿Quién? Sí, gracias Papi Papi, pero primero pesca un pez Claro Espérame ¿Qué dice? Dice, así fue a mi bebé salir Federica también Me voy a poner este traje de baño El cafecito con este Papi Papi, pero primero es que me trajo un pescado con este, mira El pesco no te la mostró, mi bebé No, pero... Y tú me dices cuando lo pesca Yo me voy a poner, yo creo que lo que ahora ya O yo lo pesco Yo voy a ir a pescar Mi anillo lo voy a dejar porque ayer sentí que se me estaba saliendo chicas Entonces... Mira, me atlapé un pez Sí Hola, lo voy a cocinar aquí Ya los voy a dejar chicas, ahora sí Ya nada, me pongo mis guarachitos De guarachitos me voy a llevar Ya está listo tu pescado Estos para... para entrar al restaurante ¿Tienes una cuchara? Y... Me compré éstas en... Me compré éstas en... En Walmart en 200 pesos Y qué perros están Estas me la voy a llevar para play Es que traen aquí pelos Las voy a llevar para placer Y creo que ya es todo y me llevo mi hidratante de los labios porque si no y me llevo también mi poderosa pinza pero no son de la deje m m y guapa y voy a llevar este regalo más papi sí Si no lo quieren, ¿no quieren comer pescado? Mi amor, sí, pero me estoy poniendo el bloqueador y conozcérame. ¿Qué quiere, mamá? Me va a llevar la café. Vale. Ahí está. Ok, ya las voy a dejar, chicas, ok. Las veo al ratito, dice doña Magda. Chicas, las veo al ratito entonces. Se me cuidan y les anuncio live, ok. Bye.